El periódico diario Odel Sur publicó en las últimas horas la última encuesta que revela la intención de voto para la gobernación de Nariño a escasos 19 días de las elecciones. El primer lugar es para John Rojas con un 28.3%, seguido del No Decide con el 25.8%, después Voto en Blanco con el 22.2%, Damir Bravo puesto cuarto con el 12.9%, Quinto Luis Eladio Pérez con el 9.3%. La encuesta se realizó en 17 municipios del departamento de Nariño entre el 29 de septiembre al 5 de octubre de 2019. Mostramos la ficha técnica.